Este fue el mensaje político de Guadalupe Acosta Naranco, diputado federal que hoy ha rendido su primer informe de actividades legislativas, informando a la gente, informando los sectores, de los logros, de las gestiones y de lo que hay que hacer aún para mejorar las condiciones de vida de los nayaritas y de los dominados. Felicidades, Guadalupe Acosta Naranco, felicidades, pueblo de Nayarit, y gracias por habernos acompañado.